Gracias a Dios, ya regresamos y llegamos a casa de vuelta con doña Ana. Sí, así es. Pero, bueno, yo cuánto no hubiera querido llevarme a don Arturo para el hospital, pero, pues, ahí sí que yo no puedo hacer nada sin el consentimiento de las personas, ¿verdad? En este caso, don Arturo está bien grave y, pues, según piensa doña Ana, que Dios lo quiera, pues, pueda pasar algo allá y, pues, le vaya a costar la traída, ¿no? Sí, es la verdad. Ajá, pues, yo digo yo que más que todo, o sea, ya no quieren por muy grave que ida. Ya quieren ponerle mano ahí en el hospital. Y me lo decidí traerlo porque le puede pasar algo allá y para la traída otra vez. Usted puede hacer uno ahí sobre de eso. ¿Qué dice usted, hermano Pablito? Pues, bueno, yo había pensado que llamáramos la ambulancia y que se fuera la ambulancia, ¿verdad? Pero, de igual manera, usted dijo que llamó a su hija y su hija dijo que mejor se lo trajera, hermano. Entonces, yo no me puedo oponer a las decisiones de ellos, ¿verdad? Que son la familia. Lo que sí se hizo es que se le puso su suero y él viene como que estuviera privado de un sueño profundo. Sí, la verdad. Ajá. ¿Y ya tiene rato ya? Ajá. Bueno, el doctor, gracias, va, porque él, bueno, el doctor, gracias a Dios nos atendió, lo atendieron a él, le pusieron su suero y todo. Y dijo, ¿verdad?, que era urgente sacarlo al hospital, porque en la situación que está don Arturo, miren, un solo dormir, ahí está, un solo dormir, y él dio una hoja para llevarlo al hospital. Ahí lo trae, doña. Sí, aquí lo trae. Ahí lo trae. Sí. Entonces, si ustedes cambiaran de decisión, dijo él, si ustedes cambian de decisión y lo quieren sacar, solo muestren esa hoja que él dio, que ahí va dirigido, ¿verdad?, al hospital. Sí, es. Ahí está una hoja que le puse. Ajá. No lo puedes leer, pero yo dije, este es. Yo pienso, doña Ana, que... Esa es. Va. Esa es. Que, sí, esta es. Esta es una nota como para que lo atiendan de emergencia, va, en el hospital. En el hospital. Por eso decía yo, va, que hubiera sido bueno llevarlo, pero, va, que doña Ana se tupió. Incluso hasta estaba dejando el sobre ahí adentro y le dijo, tranquila, doña Ana, y tranquilice sus nervios, va. De todas maneras, estamos en las manos del doctor, ¿verdad? Ella tiene miedo por la familia, dice ella. Sí, ajá, sí. Sí, vi que aquí, ajá. Bueno, ahí... A Mari en el camino, a veces uno quisiera tomar las decisiones, ¿verdad? De decir, bueno, yo me lo llevo, sí o no. O sí o sí, perdón. Ajá. De igual manera, pónganse de acuerdo. Miren, pues, hay algo muy importante que se fue a hacer hoy. Sí. Es desengañarnos de cómo está él por dentro de su cuerpo. Y, pues, vimos que él está bien grave. De puño de enfermedad. Ah, entonces, si no se hubiera llevado, pues, no salen de la duda ellos cuál es el problema. Entonces, oye, doña Ana, lo que le queda a ustedes es reunir a sus hermanos de él, platíqueles qué opinan ellos, porque enseñenle los resultados, que esto no es broma, cómo está él. Y si ellos deciden, pues, hay que llamar a la ambulancia para que se lo lleven con esa hoja que le dio. Con esa hoja, ajá. Ajá, sí, ajá. Para que usted también no le vayan a decir, sí, que la Ana tuvo la cura. Ah, no, yo me voy con él. Ajá. Sí, como sea, no me despriendo de él. Ahí voy. Ajá, y llévese mi patrojito que tengo ahí, porque quién le van a pagar. Que enseñen su machulito ahí, con salita que come ahí, donde voy a estar yo. Así es que, pues, aquí estamos de vuelta. Muchas gracias al apoyo de las dos familias que mandaron la ayuda. Vamos a hacer cuenta, mi amor, no sé cuánto en total se gastó hoy, para que las personas se den cuenta cuánto se gastó y cuánto nos queda por aquello de que haya una emergencia, pues, todavía tenemos cómo echar mano y seguir utilizando. Ajá, claro que sí, aquí tengo las dos facturas que pedimos ahí en la clínica y, pues, entonces, las vamos a mostrar. Bueno, acá tenemos las facturas, entonces, de lo que se gastó con don Arturo. Se le hicieron los exámenes y consulta, un total de 985. Y aquí le dejaron medicamento, ese medicamento, ¿dónde viene? ¿Este lo trae ahí? Ahí lo trae, doña. Vaya. Tiene un total de 673 en medicina, incluyendo el suero vitaminado de 200 quetzales que le pusieron allá en la clínica. Y, pues, quiero agradecer acá, como dije a temprano, al hermano José Martínez, al hermano Ramón Cañas, a Marta Bowe. Y también quiero agradecer a señor Angelita, que ella también aportó 750 quetzales, para un total de 2,840. Y se gastó un total de 1,658. Y nos quedó un saldo de 1,182. Así que, hermana Angelita, muchas gracias. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Pues, quiero comentarles que tenemos 1,182 todavía de saldo. Que, pues, por eso le digo, doña Ana. Sí. Si en caso, pues, yo, de verdad, yo quisiera que a él se lo llevaran al hospital. Porque tenemos, pues, dinero para movilizarlo. Porque aquí en la casa, no. Aquí va a seguir igual. Así es. Aunque esperamos también el efecto de las, de los medicamentos que le dejaron. ¿Verdad? Entonces, el suero, pienso yo, que también le va a ayudar. Al rato, quizás, él va a reaccionar. Sí. Y ya usted le empieza a dar el medicamento. ¿Se le quedó como le dijeron? Aquí viene apuntado, voy a decir a mi hija que lo lea antes de darle. Yo sí lo puedo leer, pero bien. Yo hago lo posible sacarle y enseñarlo, pues. Sí, para que se lo lea. Sí, aquí son 3 cajas, mía. ¿Y los sueros? Yo los... Los sueros, yo le voy a meter a la red y estaban fritos. Estaban bien fritos. Sí. Bueno, entonces, nosotros lo que queremos es que, pues, se siga viendo qué se hace por don Arturo. Sí. Siempre les agradezco. Soltó mi corazón. Y ustedes que apoyaran a mi esposo. Y siempre me siga ayudando. Porque, mire, tengo mi niño todavía que crecerlo. Se va a quedar ya sin padre, muy pequeña de edad. Está muy pequeñito. Otra cosa que en mi estudio le estoy dando. Por ese que no hay dinero para tramitar todo eso. Comprar mochila, todo eso. No está estudiando, mi hijo. Siempre les agradezco mucho. Con todo respeto. Y siempre bendiciones en todo donde trabaja. Gracias. Fíjense que lo llevamos consciente, platicando hasta con su bordón. Y hoy viene durmiendo, inconsciente. Sí. Entonces, vamos a entrar, doña Ana, antes de que nos vayan a llegar. Sí, así es. Ya tienen, ¿dónde lo van a acostar? En la cama, ¿eh? ¿Qué le van a ir a la cama? Mi gatito. Bueno, doña Ana. Sí. Vamos a sacar los músculos ahorita. Tengo que jalarlo. Sí, tengo que jalarlo para tenerlo aquí a la boquita. Sí. Mira, mi amor, las sillas ya se fue una canilla. Sí. Vamos. Corra, Ana. Sí. Abra la puerta, ¿dónde le van a poner? Sí. ¿Qué pasa? Ay, mi capitana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díselo. Arturo. Descansame. Está en un sueño profundo. Con gusto para mí, doña Ana, haberlo llevado. Sí. Y cualquier cosa, me avisa. Está bien. Aquí voy a seguir cuidando. Si hoy le van a dejar prender la luz toda la noche. Póngalo en los cubos. Sí. Cualquier cosa, me avisa. Está bien. Hasta mañana. Felicidades. Nos vemos más adelante.